bueno vamos a hacer otra respuesta esto se lo escuché a un hombre hace unos días pero le sucede a hombres y mujeres teniendo sexo con mi pareja actual pienso en mi ex o rodrigo pienso todo el tiempo en mi ex cada vez que tenemos sexo como una manera de excitarme me imagino vuelvo a imaginarme las situaciones del pasado en donde yo estaba en tal o cual situación con mi ex de tipo erótico o sexual y eso me ayuda a excitarme con mi pareja actual como lo ve usted porque me siento culpable claro estas cosas generan culpas se generan culpa en general en la gente que siente que está haciendo algo que está mal miren yo doy mi punto de vista de una manera no puritana pues yo no soy puritano ni tampoco soy cristiano por lo tanto no estoy persiguiendo con la culpa y con el infierno a la gente yo le digo lo siguiente si usted de vez en cuando como una fantasía genera algún tipo de imagen o de recuerdo de fantasía mental donde usted se acuerda de su ex o se acuerda de cualquier otra mujer u hombre que cruzó por su vida y que le generó atracción no me parece mal más bien estas cosas suelen sucedernos a los seres humanos y son muy comunes lo que sucede que no son cosas de las que esté hablando todo el mundo imagínense que la gente abiertamente en las redes sociales dice que cuando tiene sexo con su pareja actual piensa en tal persona o en tal otra eso traería muchos problemas entonces hay cosas que nos pasan a los seres humanos que nos callamos que la guardamos para nosotros mismos ahora frente a excitarte con la fantasía de tu ex por una cuestión de programación porque estamos muy programados por la culpa y por la represión vamos a sentir inmediatamente culpa o al poco tiempo va a venir la culpa no de que estoy haciendo algo mal simplemente es una fantasía es una fantasía ahora si vos no podés excitarse sin ver pornografía o no podés excitarse sin recrear imágenes mentales de tu ex ahí estamos en un problema porque ahí hay un bloqueo porque ahí no se hizo un corte de cordón energéticos un corte emocional un corte de la energía sexual con tu ex entonces necesitas todo el tiempo evocar a tu ex evocar alguna situación sexual que te despierte la energía sexual para calentarte con tu pareja actual o para masturbarte o para lo que sea entonces ahí sí estamos en un problema que hay que sanar que hay que armonizar pero si de vez en cuando te pasa no sucede nada o sea yo no lo tomaría como algo grave porque tú también tiene que pensar que tú tampoco tienes acceso a todo el pensamiento que fluye y que que acontece en la mente de tu pareja hombre o mujer en el momento de la sexualidad o en el momento previo pero quizás si tendrías acceso te darías cuenta que a veces las personas imaginamos determinada escena nos acordamos del pasado o no o no nos pasa esto y estamos 100% entregados pero no tenemos una certeza que la otra persona no le pueda pasar algo parecido o no utilice alguna imagen que ha visto en una película o que ha leído en un libro ejemplo yo he atendido hace dos tres años varias mujeres que se han leído toda la saga de 50 sombras de grey y se excitaban con su pareja actual imaginando escenas del libro está mal no no está mal es una forma de que acontezca la sexualidad ahora hay que ser muy cuidadoso con contar esto a la pareja porque tu pareja podría decir tú no cortaste el vínculo con tu ex por eso tú las sigues extrañando por eso te sigues calentando con ella por eso la traes a ella al medio de nuestra relación sexual entonces hay que tener cuidado y hay que buscar ayuda para eso ahora los dos como dos personas adultas no supongamos que ustedes son dos personas conscientes adulta y supongamos que les gusta hablarse en la previa a tener sexo durante el sexo y los dos se dicen cosas que involucran no sé una tercer mujer en la cama un tercer hombre en la cama o cualquier otra fantasía en donde los dos se dicen esa fantasía y los dos se excitan se calientan me parece un juego erótico en donde dos personas adultas y conscientes pueden aceptarlo como un juego pero de vez en cuando si todos los días como algunos clientes míos de hace unos años todos los días tú necesitas jugar la fantasía de decirle a tu esposa cómo te fue con tus mujeres anteriores y preguntarle a ella cómo hacía el amor con tal o cual hombre para excitarse los dos si todos los días o dos o tres veces por semana estamos con lo mismo entonces hay un bloqueo en la relación porque no podemos utilizar eso como una manera de expresarnos en la relación sexual algo está fallando ahí hay un problema hay un problema que merece atención y decir bueno a ver qué me pasa que cada vez que estoy con mi esposo a mi esposo necesito generar todas estas imágenes y hablar e interactuar y hacerle decir este tipo de grosería a ella que hizo contarlo con cual hombre como lo hizo y cosas así que repito yo no soy puritano no me parece que esté mal pero sí si uno está insistiendo todo el tiempo con lo mismo hay un problema que hay que sanar que hay que armonizar porque algo está no está funcionando del todo bien en la energía sexual de la pareja que necesitamos traer a otras personas para que la fantasía despierte más energía sexual este es un vídeo que no está hecho con puritanismo y está claro por lo que estoy diciendo yo todo lo que le sirva a la pareja para potenciar la energía sexual está muy bien pero cuidado si nosotros no hemos soltado a un ex y de pronto tenemos sexo con nuestra pareja en el momento del orgasmo pensamos en el ex estamos enviando una energía al ex estamos haciendo un ritual mágico de magia sexual y en el segundo del orgasmo estamos mandando un mensaje a nuestro ex entonces eso lo primero que yo le digo a la persona es bueno porque estas cosas no se hablan estas cosas no se las va a contar nadie usted se las cuento yo porque me las cuentan a mí por mi trabajo pero estas cosas no habla abiertamente nadie entonces en ese caso uno tiene que pensar qué quiere tú quieres volver con tu ex amas a tu ex estás en crisis con tu pareja actual quieres arreglar las cosas con tu pareja actual bueno hay que hacer determinadas limpiezas determinado trabajo y asumir las consecuencias asumir las consecuencias que si tú estás con una pareja tú tienes que cerrar una puerta hacia el pasado porque te vas a joder la vida y se la va a joder a tu pareja actual entonces de esta manera respondo esto que me han preguntado